Les paso directamente la dirección Muy bien, sí, pasanos el chivo Paula Albarracín de Sarmiento Paula, sí, Albarracín de Sarmiento, 901 Norte Sí, a metros de Diagonal Viamontes Ah, sí, tengo un problema ahí con el micrófono Sí, bueno, no se escucha bien, ahí va Sí, me queda medio lejos No, porque aparte, pero no me te interrumpa Hoy estás musicalizada a la barra Por los chicos de Matuastos Exacto Esto es la VIP Qué nivel, ¿eh? Esto es VIP Sí, totalmente En vivo, en vivo, en vivo Por los chicos de Matuastos para acompañar este momento La verdad que es un lujo Me encanta, no, no, no Esto es así como dijo nuestro compañero Lucas Cuando llegó Ah, mirá el presupuesto Mirá lo que es de primera Quiero jugar en de primera, dijo, ¿eh? Qué lujo de los chicos de primera, así es La verdad, como vos decís, un lujo Un lujo, tal cual Bueno, chicos, vamos a arrancar ¿Sí? Como les dije recién Un energizante azul Tenemos bebida gaseosa de lima limón Y tenemos vodka No puede ser de su preferencia, no hay problema Sí, puede ser uno saborizado O el clásico Que es el de siempre De toda la vida Que lo hemos tomado siempre Bueno Que es lo que Ya avancé un poquito acá Sí, lo que puse es limón ¿Sí? Tengo un poco de limón En cada copa Esto lo voy a macerar un poquito Para que el limón Saque su juguito ¿Sí? No tanto No tanto Cosa que no No quede tan invasivo el limón Porque quiero que también Mirá, el y no se ve Por lo que está la hielera ahí Bueno, vamos a correr esto Para que se pueda ver el vaso Ahora sí Exacto Así vemos la preparación A ver Ahí Bien Dándamelo en primer plano Ahí estamos Bueno, vamos directamente Con lo que es La maceración del limón Y vamos a hacer lo de siempre Que es nuestro hielito ¿Y qué es lo que decimos siempre Con el hielito? El hielo va ahí El vaso El hielo va ahí Ya lo va ahí Ya lo cuenta El vaso al hielo Ah, está Muy bien Ahora sí El que me agarró es prevenido El hielito va ahí Bueno, me la devolvieron Y sí, está bien Hay que estar atento En casa seguramente ya lo deben saber de memoria Capaz que nos hemos cansado con esta recomendación Pero es súper, súper importante tenerlo en cuenta Para evitar riesgos durante la preparación de nuestros tragos ¿Sí? Yo ya le agregué el hielo Y voy a agregarle un poquito más de limón ¿Sí? Para que le dé más color Le dé más sabor Más aroma también A ver Vamos a ponerlo para el otro lado Porque tenemos la cámara Vamos a un lado para el otro Ahí Ahí, porque lo tenemos a Maxi Que nos va a hacer el primer plano Mirá Exacto Muy bien Ahí vamos agregando el limoncito ¿Qué es lo que voy a agregar ahora? Sí Voy a ir Voy a intentar abrir esto Vamos Tú puedes, Eli Tú puedes Tú puedes, Bruce Puedes hacerlo Vamos, vamos Ahí está Lo podemos abrir Esto es lo más importante Porque es el paso a paso De todo lo que Eli va haciendo Exactamente Vamos a agregar aproximadamente Una medida de vodka ¿Sí? Muy bien En cada copa Ahí lo estamos viendo Digo que me gustan Me gustan los colores ¿Eh? Cómo ahí de a poquito Mirá Ahí vamos a correr Para ir viendo Cómo lo está preparando Eli ¿Sí? Una versión distinta hoy De la barra de Eli Porque justamente Está musicalizada Con los amigos de Matuasto Que Están ahí de fondo Están ahí de fondo con un blues La verdad que Un lujo que nos damos acá en de primera En la barra de Eli En la barra de Eli Una barra de Eli distinta hoy ¿Sí? Pero con la temática del superclásico Ahí me gustan los colores que estamos viendo Me gusta ahí lo que estamos viendo Lo que nos está contando Eli El trago tendencia Como se llamó Como lo llamamos hoy Como lo vemos ahí en el graph Del trago tendencia Que estamos mostrando este viernes Este día viernes Así que está espectacular Eli Así es Así es El trago tendencia El trago tendencia Epa, epa, epa Me gustan esos colores Me gustan esos colores Ya vamos a agregar un poquito más acá ¿Ves a acordar de los tragos que se prepararon con Free C? ¿Viste? Sí, algo similar Algo similar Pero no En esta oportunidad Vamos con lo que es el vodka Y el energizante Y ahora vamos a pasar A agregar nuestra bebida gaseosa Muy bien Para tonificar un poco Nuestro trago Y esto va a aclarar también un poquito el color ¿Cómo se llama nuestro trago tendencia, Eli? Le hemos puesto así El trago tendencia Bien Literal 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 el trago tendencia Bien, me gusta Porque de última le tenés que poner un nombre propio Tuyo Sí Sí, la verdad que sí ¿Se le puede poner trago bostero? Y bueno, le pongamos así Ya está Lo bautizaste Por los colores, digo, ¿no? Y hacerle honor a la celebración de todos los bosteros Que están celebrando esta gran final de la Libertadores Así es Así es Vamos directamente con lo que es nuestro trago tendencia Bueno, repasemos un poquito los ingredientes Vamos, vamos repasando Primer paso, entonces, ¿qué hicimos? Agregamos el limón Bien, muy bien Y lo maceramos Perfecto Sí, en nuestra copa o en nuestro vaso En la cristalería que usted tenga en su casa Sí Sirve Viene bien Y eso lo maceramos un poquito Yo tengo un pisón Yo lo maceré con el pisón Pero en todo caso En la casa ¿Con qué lo vamos a hacer? Claro, si tiene Que sé yo Con un tenedor Se puede Ah, perfecto Muy bien Ahora también O simplemente Para tratar de conservar más el jugo del limón Se puede agarrar el limón Exprimir los comitos Se le echa el jugo en la base Y queda genial También es una buena opción Entonces, después corté los limones ¿Sí? Rodajitas Después ahí en triángulos Y cuando eché el hielo Cuando agregue el hielo Ahí también empecé a agregar Las rodajas del limón Y eso fue lo que empezamos a hacer Y ahí después vamos con Los ingredientes que le estábamos diciendo recién Que son La bebida energizante En este caso, bueno Usamos la azul Pueden usarla en todo caso La bebida de sabor El sabor que quieras Perfecto Sí, no hay problema Nosotros acá hemos utilizado este en particular Bueno, para darle el gustito a Santi A Dan y a Willy Que son los boquenses de acá Del grupo Del equipo Así que, bueno Y después vamos con lo que dijimos recién Con el vodka Y lo que es La bebida gaseosa Algo así Te voy a interrumpir Te voy a preguntar aquí Porque estuve viendo Cómo ibas colocando medidas por medidas Viste que vos siempre nos decís La medida que se le tiene que colocar Según la copa O el vaso O el que lo vas a preparar En este caso yo vi que echaste a ojo Lo que fue en este caso De la bebida energizante Eso cambia en el caso De la densidad del alcohol Es más de bebida energizante Más de o menos Y sí Pasa que en realidad Nosotros nos basamos en lo siguiente Este es para darle un sabor Bien Ah, perfecto Este es para bajar la graduación alcohólica Bien Lo que es la bebida gaseosa Es para bajarle la graduación alcohólica Al vodka Bien Entonces nosotros podemos agregarle O más bebida energizante O menos Sí El sabor Según qué tanta fuerza queremos De ese sabor ¿Sí? Entonces después Al momento de agregarle La bebida gaseosa Listo Fantástico Con eso bajamos La graduación alcohólica Del trago Es un buen dato Para mí Es importante Preguntárselo Porque por ahí El que lo prepara en casa Ahorita después dice Bueno, lo hago a ojo O lo voy probando ¿Qué onda? Bueno, en casa En todo caso Por ejemplo Si uno no tiene un jigger Tranquilamente puede usar Un chupito Los chupitos En todo caso Si alguien tiene en la casa Un chupito O una Los medidores de los carabes ¿Se acuerdan? Los medidores de los carabes Yo tengo una banda de eso Me re sirve Bueno, eso también sirve Miren ahí Claro Me re sirve Sí Que diga 50 centímetros cúbicos O 50 mililitros Genial Listo Y con eso Eso le agregan ahí No hay problema Esto es un Elite Tips Olvete La gente que lo está viendo Lo va a rehacer Bueno, entonces de esos ¿Cuánto le echamos? De esos Si nos basamos En las medidas De los carabes Son 50 mililitros Ustedes ahí miden En el medidor del jarabe Y calculan 50 mililitros Y bueno Le agregan eso De vodka De vodka No No es toda la copa No, por favor No hagan la gran mala Con cautela Con responsabilidad Después el resto De la bebida energizante Vamos a agregarle Aproximadamente Dos medidores O sea, sí Dos medidores Más o menos El tamaño de dos medidores Y el resto Vamos a completar La copa Con la bebida gaseosa Perfecto Si no Hay otra forma De medir Que también Para mí es mucho Más práctica Más económica Todo Todo Sí Que es Dividir en Porcentajes A nuestra cristalería Nosotros vamos midiendo Por ejemplo Yo calculo Que un aproximado De tres dedos Yo tengo mi 30% Aproximadamente ¿Sí? Bien A grosso modo Más o menos Sería el 30% Y de ahí vamos Midiendo para arriba ¿Sí? Entonces si yo digo Bueno, el 30% Yo sé que va a ser Más o menos por acá ¿Sí? Entonces si yo digo El 50% Y ya me voy a ir A la mitad de la copa ¿Sí? Entonces si yo digo Después del 70% Y me voy a ir Un poquito más Y después ahí completo ¿Sí? Perfecto Entonces esa es la forma Que pueden llegar A tener en cuenta En casa Si les digo Bueno, 30% de vodka Y bueno, le calculan Tres deditos O hacen más o menos Ahí la profe Cuando dice Dos dedos Tres dedos O 20% A tener en cuenta Las fracciones Ahí A empezar a estudiar Se van como Santiago Que hoy se olvidó Cuando le hicieron La pregunta básica No, volvemos Con matemáticas A la primaria Cuarto grado Quinto grado Es que me desacostumbre Como no tuvimos El viernes pasado Es como que ya Me perdí Le perdés el juguito Después de decir Ay, me va a preguntar Bueno, ¿lo probamos? Porque ya Nos estamos pasando De tiempo Nos queda todavía ¿Lo probamos? ¿Llegó el momento? ¿Llegó el momento De la verdad? Tengo que probar El trago Se llama agostero El trago El trago agostero Modo meme activado Ya lo Qué rico Comido o no convido Qué bueno está Sí, a los chicos Allá les tenés que dejar Un poquito Los hinchas de boca A los hinchas de boca Les convido A los hinchas de boca Sí A los hinchas Ustedes dos A los que jugaron La copa Libertadores Vos no A los hinchas de boca Sí ¿Momento de la verdad? Sí Este es el trago De la libertadores A ver qué es lo que Opina Dan Es el gol del penal El gol del penal ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres? Ah Ya le vamos a convidar A Willy también Ya se lo vamos a llevar Javier Lampa Lo lamento Porque es para los bosteros Vos que lo mirás por TV Yo no soy bostera Pero bueno Hoy Pero bueno Hoy es permitido Se puede decir Hoy lo puedo Porque cumplí la puesta Ya y a Willy Ahí está levantando la manito Ahí le llevamos Ahora le llamo a Willy Bueno Gracias Eli Como siempre De nada chicos Un placer Un placer Antes de irnos ya Con el cierre de la banda Tenemos que ir con los ganadores Tenemos ganadores Ganadores para que se vayan a ver Este fin de semana La banda 21 A ver si ya tenemos Cuáles son los afortunados Del día de hoy viernes Atención Atención No pudimos leer los mensajes Pero igual todos Han sido seleccionados Por la producción Para luego realizar El sorteo Así que cuando quieran A ver A ver Suenan los redoblantes A ver A ver Lo ponemos en pantalla Que dice Marcelo Marcelo 602 Dice Hola chicos Que buena banda Quiero participar Por las entradas Así que bueno Felicitaciones Marcelo Entonces 602 Ganador Fuerte el aplauso Para mañana Ir a ver El reencuentro Como dice ahí en el flyer Se lo ganó Porque es bostero No me simpatiza de eso ¿Eh? ¿Voy de boca Marcelo? Porque te tiró algo Me acuerdo muy bien Lo que dijo de boca Bueno entonces Con más razón Excelente Excelente Dijo Mando saludos Felicidades Vámonos bosteros Y todo lo demás Grande Entonces estar contento El querido El querido Marcelo Bueno va a prepararme Imagino mañana Para la febia del trago Antes de ir a la banda 21 Exacto Pero son otros redoblantes Porque tenemos Otro ganador Daniela Ocampo se va a ver La banda 21 también Bueno Felicitaciones 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 Ay Dios mío Pará 6, 6, 6 Tranquilo Bueno nos vamos con la banda Les parece Y vamos cerrando Con la banda Que hoy Nos ha deleitado Este viernes Es espectacular Quiero Arrancamos Y cerramos Con un programa Delujo Exacto Ni siquiera estamos De aniversario Como para hacer Todo lo que hicimos hoy Hoy podría haber sido Un programa aniversario Tranquilamente Porque hemos tirado La casa por la ventana Como se dice Un gran nivel Nos saludan Ahí detrás de cámara Mirá Con este logo de boca Bueno Nos vamos a ir despidiendo Antes quiero saludar Javier está enojado Ya está subiendo la escalera Tiene que poner el logo Javier Tiene que poner el logo ahí Reemplazar acá El de Sonda Tiene que reemplazar el Sonda Bueno Nos vamos Chicos Bueno Perdón Están ahí terminando De ver Porque bueno Nos vamos a cerrar Con un tema de ellos Pero antes Bueno Agradecerles por haber venido La verdad que es un lujo Tenerlos Ha salido de 10 Ha escuchado perfecto Así que agradecerles Por haber venido Nosotros le agradecemos A ustedes también La hemos pasado muy bien Nos estamos divirtiendo Como debe ser Así que Muy muy agradecido A ustedes Al canal Al programa Que nos han tratado Perfecto Estamos muy contentos Bueno Ha sido mucho Muchísimas gracias Y nos vamos con la última Santi Nos deleitamos una vez más Yo Tengo Había una cosita No sé si lo querés mostrar ahora Que me dijo Tengo algo Tengo algo O hacemos un espacio Porque creo que Lo amerita Después de que cerremos No sé No lo hagamos Lo hagamos ahora Sí ya cerramos Lo hacemos ahora Sí 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 Así ya No hay problema Lo hacemos en vivo Así ya Porque después Terminamos el programa Acá acá Los hinchas de boca ¡Eh! Qué grande Este producto es de acá Es de la provincia de San Juan Es de un amigo y colega Fernando Eugenio García Estos son sus vinos Personalizados Música y vino Tiene el título De su último disco Música y vino Lo pueden encontrar En Spotify Y bueno A disfrutarlo simplemente Con todas las particularidades De la tierra del buen vino Exacto Que es San Juan Mirá Ahí lo estamos mostrando Música y vino Mirá Lo doy de vuelta Así se ve también La etiqueta Mirá que lindo ¿Sí? Ahí está entonces La cara del camarógrafo Del Maxi Personalizadas Ediciones limitadas Mirá que bueno Siete medallas de oro ¿Siete medallas de oro? Siete medallas de oro Mira me tiene que invitar A tomar algo esta noche Así que de última Mayra ya tenés No ese vino me lo llevo Prefiero pagarte una birra Que pagar eso Eh no querés compartir No eso me lo guardo No bueno Entonces Es más Lo de último Lo comparto con Eli Que sé que va a preparar Alto trago Claro no Creo que vale la pena Abrirlo y disfrutarlo A vos te mando Te compro un six Con eso estamos bien